y vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria cuanto alaban la gloria del señor aleluya bueno vamos a cantar otra de las alabanzas que el señor nos ha regalado con esta finalizo y el dios no llega tarde aunque para nosotros parece que el llega tarde pero el llega en el momento preciso así que la cantamos todos esto quedará grabado en youtube, en las redes sociales nos están viendo en todo el país a través de canal 65 hasta donde llega la señal hoy en la noche estaremos enlazados con el grupo megavisión canal 19 así que que bueno que no hay un lugar donde diga servicio o baño verdad solo así están quietos ustedes vamos a cantar esa alabanza gloria a dios dime por qué estás triste si dios no te ha olvidado tal vez esté llorando porque la prueba es grande pero él está a tu lado porque se aflige tu alma confía en el señor no digas mi adecado que él inclina su oído y oye tu oración es bien aventurado el que confía en jehová no será avergonzado el que sabe esperar aunque los días pasen y la prueba y esté dios nunca llega tarde no desmaye tu fe Jesús se tardó en ir a sanar a Lázaro porque no quería obrar un milagro de sanidad sino algo más grande un milagro de resurrección si él se ha tardado en contestarte no es porque te haya olvidado es que algo grande viene en camino para ti Aleluya porque se aflige tu alma confía en el señor no digas mi adecado que él inclina su oído y oye tu oración es bien aventurado el que confía en jehová no será avergonzado el que sabe esperar aunque los días pasen y la prueba y esté dios nunca llega tarde no desmaye tu fe a ver que se oiga fuerte dígalo es bien el que confía el que confía en jehová no será avergonzado no será avergonzado el que sabe esperar aunque los días pasen aunque los días pasen aunque los días pasen y la prueba y esté y la prueba y esté dios nunca llega tarde dios nunca llega tarde no desmaye tu fe dios nunca llega tarde no desmaye tu fe dios nunca llega tarde amén muy bien póngase de pie iglesia vamos a unirnos en oración un minuto minuto de oración los pastores los sugieres toda la iglesia aquella cámara la ponemos en un lugar donde se agarre todo el pueblo aquí debe de haber otro hermano con cámara ya que la tarima es un poco amplia uno dos tres padre que estás en el cielo te damos gracias señor amado por esa oportunidad que nos ha regalado de adorarte a través de la alabanza ahora queremos estudiar tu palabra que tu palabra corra y sea glorificada que haga la obra para lo cual tú la envías en esta preciosa noche derribamos a tierra todo principado toda potestad todo gobernador toda hueste de maldad en el nombre poderoso de Jesús proclamo libertad en el cautivo salvación en el perdido sanidad en el enfermo restauración en el caído y avivamiento de tu espíritu santo sobre el pueblo congregado en tu nombre voy a abrir mi boca para predicar esta poderosa palabra gracias por el privilegio que nos das de poder escuchar tu voz todavía señor amén y amén vamos a abrir las escrituras en el evangelio de lucas capítulo 17 y el mismo espacio que hay aquí debe de haber hasta la fleca ahí con la fleca parece que me estoy hundiendo ya el barco se está hundiendo y los estoy monitoreando soldados gloria a dios evangelio de lucas capítulo 17 cuando lo tenga decimos amén los que alcancen a leer en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el verso 32 dice recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot como dice ahí su versión acordaos de la mujer de Lot decimos amén a la palabra del señor pueden sentarse hermanos gloria a dios pregútenle que está a lo suyo si se habla que pasó con la mujer de Lot a no si hablan pues que pasó con la mujer de Lot y el otro como solo che espíritu yo ni la conocí usted aquí parece que tenemos un micrófono enlámbrico para el pueblo o se está oyendo el pueblo bien hermanos mira como el señor llama la atención hermanos y amigos mira como el señor nos llama la atención con urgencia él está dando la profecía con relación a eventos del futuro él estaba anunciando las señales que iban a ocurrir a acontecer que una de ellas por lo menos la está viviendo la humanidad en este tiempo mientras predicamos desde finales del 2019 una de esas profecías habrá peste se ha convertido en una noticia mundial en este tiempo habrán guerras están sonando están sonando los tambores de guerra en las potencias mundiales pero en medio de las señales que Jesús está dando para anunciar los dolores de parto a los que se enfrenta en cualquier momento se acercará la humanidad mientras Jesús está anunciando las señales que iban a descontrolar la naturaleza y le iban a mostrar a la humanidad lo terrible que es el juicio de Dios mientras Jesús está anunciando el evento de la gran tribulación otro nombre que le da apocalipsis la hora de la prueba Jesús se saca un grito y esto es para los que conocen la historia bíblica pues dice Jesús en medio de su sermón saca un grito y dice acordaos de la mujer de Lot él está hablando de las señales en el sol señales en la luna él está hablando de las sediciones está hablando de como será sorprendida la humanidad como en los días de Noé como en los días de Lot pero mientras se está dando específicamente señales se saca un grito y dice el predicador llamado Jesús acuérdense de la mujer de Lot los únicos que pueden traer inmediatamente a la memoria un evento o el suceso de la mujer de Lot son los que conocemos la historia bíblica son los que estamos familiarizados con los eventos del ayer con lo que Dios hizo en el ayer entonces pareciera que este grito mientras lo escuchan los discípulos mientras lo escucha la multitud pareciera que Jesús se dirige a cierta persona o a cierto grupo y dice acordaos de la mujer de Lot claro el remanente judío sabían bien la historia los discípulos como judío sabían muy bien todo el acontecimiento desde el llamamiento de Abraham hasta la llegada del Mesías en ese momento pero en la actualidad los que puedan estar un poco más familiarizados con el evento de la mujer de Lot es el remanente cristiano los que decimos estudiar la Biblia y por eso es que me es muy también urgente que analicemos porque si le preguntamos a la mayoría de evangélicos que se acuerda usted de la mujer de Lot lo primero que van a decir la mayoría que la Biblia la andan de plante que no la leen que no tratan de profundizar cuando dice la Biblia escudriñad las escrituras está diciendo no, no, no se queden por una lectura así rápido hay que analizar bien cuál es el mensaje cuál es el alerta entonces si preguntamos que que sabe usted de la mujer de Lot la mayoría vamos a contestar a que terminó convertida en estatua de sal es lo más conocido es lo más sobresaliente que algunos pudiéramos decir que se conoce de la mujer de Lot pero aquí hay un detalle tendríamos que hacer una serie de preguntas sobre la mujer de Lot por qué terminó de esa manera convertida en estatua de sal recuerden cristianos que aquí el desafío no es la gloria que podamos recibir o mostrar durante seamos cristianos o participemos del evangelio sino cómo vamos a terminar al final ese es el desafío que es lo que va a suceder al final porque al final cuando la puerta se cierre y haya sido el rapto de la iglesia dice Jesús que muchos que mostraron gloria ministerio de milagro muchos que mostraron autoridad sobre los demonios ministerio de liberación muchos que mostraron ciencia en la profecía revelación en la predicación ellos tocarán la puerta y le dirán señor señor ábrenos por qué nos has dejado fuera en aquel día muchos me dirán en tu nombre profeticé en tu nombre hice milagros en tu nombre eché fuera demonios pero la respuesta será a ustedes no los conozco la gloria que tuvieron en la tierra los hizo conocidos con la gente pero el pecado en el que estaban los hizo desconocidos en el cielo la fama que tenía era por el respaldo que un día recibieron del espíritu de Dios pero el pecado en el que permanecieron los hizo malditos aquí en el cielo apártense de mí no los conozco así que el desafío no es lo que yo pueda mostrar de gloria no es el ministerio que yo pueda tener el desafío es que cuando se cierre la puerta estemos en el grupo que quedó dentro cuando la puerta se cierre porque el que llegue a quedar fuera de nada le sirvió de nada le sirvió tanto tiempo tanta gloria ese es el desafío por eso es que Pablo dice el que va a iniciar por el espíritu manténgase en el espíritu y que lo llamen de la presencia de Dios haciendo las cosas jamás salabas ojalá ya haciendo las cosas por el espíritu cuando salaba la gloria del señor ese es el desafío por eso es que Jesús por eso es que Jesús nos deja el tema acuérdense de la mujer de Lot ah terminó convertida en estatua de sal no hay que preguntar y por qué ella terminó convertida en estatua de sal que no la quería Dios solo ella iba corriendo entonces ahí es donde nosotros tenemos que indagar porque Jesús está llamando la atención esto no es de emocionarse esto es de comenzar de permanecer y de llegar al final esto no es hasta donde aguantemos nosotros por eso es que Jesús me llama la atención como predicador está hablando habrán señales en el sol como en los días de Noé como en los días de Lot y luego saca un grito acordaos de la mujer de Lot y eso es todo lo que dijo y eso es todo lo que dijo porque ahí es donde nosotros tenemos que interesarnos y la primer pregunta que yo pudiera hacer sobre la mujer de Lot es que nadie le advirtió que podía terminar o primero podríamos decir que ella no conocía a Dios porque terminar convertida en estatua de sal era un juicio de Dios entonces ella no conocía a Dios ella no conocía a Dios pues la Biblia nos da la respuesta antes de que Lot se fuera para Sodoma y Gomorra Lot vivía bajo la sombra de Abraham y desde que Dios llamó a Abraham y se reveló a Abraham y Abraham conoció al Dios eterno desde que Abraham intentó o se propuso mejor dicho depender de Dios y su fe le fue contada como justicia y lo llamaron amigo de Dios a partir de ese momento lugar a donde Dios mandaba a Abraham lugar donde Dios le decía que se estableciera Abraham tenía una práctica y esa práctica que tenía Abraham por ley la tenían que cumplir y la tenían que practicar también todos los que estaban bajo su sombra y entre ellos estaba Lot y su esposa y si las niñas ya habían nacido pues toda la familia de Lot tenía que realizar la práctica ¿cuál era la práctica de Abraham? que cuando él llegaba a establecerse y Dios le decía aquí te vas a establecer inmediatamente Abraham levantaba un altar al Dios verdadero al Dios eterno Abraham no venía de una niñez una adolescencia o de una vida adulta en el que conocía a Dios por eso es que la Biblia Dios a través de los profetas le decía al pueblo de Israel ¿quién es tu padre? ¿quién es tu madre? si eran idólatras yo no llamé a gente santa para formar mi nación Abraham venía de un pueblo idólatra pero cuando Dios se le reveló él le creyó y a partir de ese momento Abraham caminó con Dios y lugar a donde llegaba levantaba un altar mostrando su dependencia de Dios y mostrando que el único Dios al que iba a adorar él y los que estuvieran con él era el que hizo los cielos y la tierra era el Dios que lo había llamado de su tierra y de su parentela para entregarle promesas para hacerlo su amigo alabado sea la gloria del Señor entonces cuando dice Jesús acuérdense de la mujer de Lot uno dice bueno esta mujer terminó convertida en estatua de sal pero por qué terminó así tan horrible ese fue su fin que horrible es el fin como esa mujer terminó que no conocía a Dios claro que sí cuando Abraham se arrodillaba tenían que arrodillarse todos sus siervos y tenía que arrodillarse todos los que viajaban con Abraham así es que muchas veces la mujer de Lot se arrodilló se postró pero lo hacía como mucho sin ganas a la fuerza mira yo voy a ir al culto pero que no me estén invitando mire mi amigo si no lo invitamos porque sea la gran chulada sino porque hay un alma que salvar dentro de usted mire ni a la fuerza es buena la comida tanto ya le dije a un ujier y ahí me está llamando otro ujier entonces la mujer de Lot tenía que arrodillarse a la fuerza porque Abraham no iba a permitir desde que conoció a Dios Abraham no iba a permitir que nadie fuera un obstáculo a la adoración a Dios aunque es verdad la adoración a Dios no es a la fuerza pero dependía de Abraham toda esa gente todos sus criados todo a lo que le daba de comer a Abraham y mientras Dios te bendiga para dar pan entonces por lo menos en gratitud los demás tienen que adorar al Dios que adora aunque hay muchos que se aflojan hay muchos que se aflojan y de repente uno pasa por la casa del cristiano y se está oyendo un gran musicón uno le pregunta en la noche en la iglesia hermano y porque estaban oyendo la querida no mi hijo es que mi hijo es que la puso si pero y que no es suya la casita si pero el aparato es de mi hijo pues si pero usted como cristiano debe de decirle si trae ese aparato aquí esa televisión aquí no se va a poner novelas aquí no se va a poner partido de fútbol si vas a estar bajo esta sombra bajo este techo aquí no se va a permitir música mundana aquí no vas a estar fumando aquí no vas a estar tomando aquí aquí somos cristianos y por lo menos va a respetar me está escuchando la iglesia entonces la mujer de los claro que conocía a Dios y ya sabía que cuando llegaban a un nuevo lugar y más cuando Abraham decía Dios me ha dicho de que me mueva de ese territorio vamos para otro lugar me imagino a la mujer de los que la Biblia dice que se identificó por su conducta rápido se adaptó a la ciudad de Sodoma y Gomorra el único que afligía su alma era Lot así lo dice de claro la Biblia a ella a ella no le asustaba a ella quizás hasta le llamaba la atención la perversión que había entonces que de repente oyera cuando estaban con Abraham que de repente oyera este Dios me ha hablado que nos vamos a mover para cierto territorio ay otra vez a caminar tenemos que indagar Jesús dice acuérdense de la mujer de Lot me imagino cuando se separaron de Abraham ha de haber sido algo satisfactorio para esa mujer ya no vamos a tener con este viejito ya no vamos a tener que estar adorando como él adora ya no vamos a tener que vivir bajo esa enseñanza o esa ley que tiene si supiera el hombre que esto no es porque Dios te quiera obligar Jesús vino del cielo a buscar la oveja que se había perdido es más nosotros ni queríamos nada no queríamos nada muchos de los que hoy gritan gloria a Dios y nadie los para era gente que movió la cabeza y dijo que no muchos de los que hoy sienten la gloria de Dios río de agua viva son gente que vivieron atados en el pecado pero aquí estamos hablando de que Dios es grande en amor y misericordia que Dios tuvo compasión de nosotros que a Dios le plació aunque lo rechazábamos aunque no queríamos nada con él pero él nos tendió su manto de misericordia alabado sea la gloria del Señor por eso es que nadie puede jactarse dentro del evangelio porque esto es por gracia que hemos sido salvos dice la palabra cuando alaban la gloria del Señor por eso cuando yo veo un cristiano estatua en el culto hermano como que parece que que Dios ha venido a adorarlo a él Dios mío dan ganas de quebrele una pata así y que vaya de lado tal vez hacia viva y dice ¡ay! por lo menos ya gritó la momia miren para acá si nosotros tenemos que ser las personas más agradecidas sobre la faz de la tierra nosotros tenemos que ser porque porque dice la Biblia que no nos han traído al evangelio porque éramos buenos lo vil y miserable ha traído Dios del mundo lo que no existía lo que no era si todos íbamos bien tranquilo en el asiento bien cómodos de butaca que manejaba el bus que manejaba Satanás bien tranquilos íbamos si ni sabíamos que íbamos rumbo a la condenación eterna hasta que un policía de alto rango un militar de alto rango detuvo el bus donde iba Satanás y se subió y dijo el que quiera ser libre sígame a mí yo lo saco de esta condición vil y esa autoridad máxima era Jesús de Nazaret alabado sea la gloria del Señor por eso es que hoy podemos decir se cambió el infierno por el cielo se cambió la muerte por la vida se cambió la condenación por la salvación eterna cuando salaba la gloria del Señor que triste es cuando alguien por puro compromiso por puro compromiso cuántos de ustedes por puro compromiso si hay por qué mi vieja no me sigue yo ya me hubiera ido de esta iglesia por puro compromiso así así el que el que comienza una práctica así tiene un final horrible por eso dice Jesús acuérdense de la mujer de Lot y uno dice que no conocía a Dios claro que sí tuvo alguien que amaba a Dios con todo su corazón como líder que era Abraham pero de seguro cuando se arrodillaban ella con los ojos bien abiertos nada de devoción otra vez este viejo ya postrándose y levantando el altar y sacrificando ese cordero que está quemando ahí lo hubiéramos hartado mejor gente por puro compromiso y no ha venido el hermano tal no llámenle que le toca predicar no hombre tempranito está a las 5 llega si el culto es a las 6 a las 5 llega y lleva un gran machete afilado y tiene 15 días de no congregarse por puro compromiso por puro compromiso imagínese uno de pastor a veces se acerca y le dice hermano hermano queremos involucrarlo en la iglesia saben como contestan las miguas ya conocen las miguas dice que es un primo de la pulga sabe como dicen los varones hermano fíjese que tengo que hablar con mi esposa para tomar ese privilegio y uno de pastor dice que si cuando era bolígrafo a quien le pedía permiso usted cree que hablaba con la esposa mira vieja hoy es viernes hoy agarro gira y vengo hasta el lunes en la mañana ciérreme la boca y no me vaya a preguntar nada porque ya sabe nada la pobre esposa como no llegaba el lunes en la mañana llamando a la cruz roja y llamando a la policía y el caliente con otra vieja hoy que dice que es cristiano y de la sana doctrina le tiene que pedir permiso a la costilla esa es pura bayucada hermanos es de gente que no no siente responsabilidad por las cosas de Dios y aunque se queden callados algunos de ustedes pero cuando usted esto vaya pues está bien si pero yo yo no respondo si salgo mal en lo que me han puesto yo no respondo gente que ya no tiene pasión gente que ya perdió ese ya dejó no es que perdió ya dejó su primer amor gente que está aplastada en la silla gente que califica hay gente que bien puede dirigir gente que bien puede cantar gente que bien puede dirigir coros gente que bien quizás se desenvuelve en una prédica pero por puro capricho está aplastado en la silla hoy le quedó el ministerio de la silla aplastado ahí calentando la silla y cuando pasa otro que comienza a dirigir lo está criticando y cuando pasa otro que se trabó en la alabanza se lo está hartando y pasa otro que medio se desenvuelve en la predicación ahí está tirando los misiles ay si no vas a hacer nada cierra la boca Dios quiere gente con compromiso pero con Él con responsabilidad no gente que vea esto como nada esto es lo más grande que podemos tener Cristo es lo mejor que nos pudo haber pasado cuando alaban la gloria del Señor aleluya entonces claro que conocía a Dios pero no le importó Dios es como aquel amigo aquel joven aquella dama que está tan tranquila porque mamá es cristiana aunque ella sea la diabla mi mamá es cristiana aunque yo sea primo de Satanás mi mamita está orando tiene razón la oración de mamá o de papá la oración de alguien que esté en la brecha por usted le va a ayudar pero no siempre porque en una ocasión dijo Dios aunque estuviera aquí Job aunque estuviera aquí Samuel aunque estuviera aquí Daniel e intercedieran por el juicio que le viene a este pueblo lo único que ellos podrían salvar sería su propia vida no podrían salvar ni la de su familia dijo Dios no ponerse en la brecha es bonito no se desanime aquel que tiene familia inconversa usted no sabe ay hermano ese porque le llega ese desánimo porque el diablo sabe que teniendo en la borrachera teniendo en la drogadicción a tu pariente a tu familiar no hace nada mientras usted siga yendo al culto por eso es que de repente le llegó un desánimo por eso es que de repente alguien se le quedó viendo mal por eso es que cualquier cosa va a utilizar el diablo porque mientras usted esté firme buscando a Dios el diablo tiene una gran espina y no puede moverse fácilmente en su casa claro que sirve ponerse en la brecha claro que sirve estar orando estar buscando a Dios a ocasiones habrán familias que nunca la vas a llevar a un culto como el padre el padre del hijo lunático lo llevó al culto y pudo hacer que Jesús lo liberara aquella mujer que estaba encorvada atormentada por un espíritu inmundo fue al culto también aquel hombre que tenía un espíritu inmundo cuando Jesús inició su ministerio él solito se fue para el culto si hay amigos que le gusta venir al culto pero en el culto fue libertado pero la hija de la mujer sirofenicia ya no la pudo mover el endemoniado de Gadara ya no lo pudieron mover lo subían a la barca y sabían que con violencia podían ahogarse todos llevaban brujos a Gadara y los brujos cuando veían que del sepulcro salía aquel desnudo y gritando y dando voces y que eran como más de tres mil voces que se oían los brujos el indio Sarakai decía desde aquí de la barquita vamos a revolver el fresco de prensa con el de mango no vamos a llegar a la orilla entonces cuando no se puede llevar a alguien al templo la mujer sirofenicia que hizo ella fue en representación de su hija y el culto se le puso difícil porque ella llegó como pentecostal y los discípulos como no habían recibido el Espíritu Santo todos calmados y bueno y esta porque está dando gritos y yo a dormir he venido aquí un ratito señor mira esta viene dando voces Jesús hijo de David por eso es que a veces el culto se pone cuesta arriba hermano que ya pasaron las alabanzas y usted no siente nada y ya pasaron los coros y no siente nada y llegó el mensaje y no sintió nada no hombre si ya se va a acabar el culto se acabó el culto y no sintió nada venga para adelante que aunque sea dos patadas ungidas le vamos a dar como no va a sentir nada si donde está Jesús el dijo donde dos o tres estén congregados algo tiene que ocurrir Dios se mueve en la alabanza Dios se mueve en los coros Dios se mueve en la palabra algo debe de ocurrir aunque se ponga difícil el culto aquella mujer viene dando voces cállala y Jesús dijo no está bien echar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos hasta en el mensaje le tiraron se debe haber puesto colorada aquella mujer y los discípulos con una sonrisa vaya que le costaba irse al principio del culto el predicador no le hubiera tirado pero aquella mujer sabía que el milagro que necesitaba solo lo tenía ahí una persona y era Jesús si pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su jamo Jesús no la estaba avergonzando solo estaba fortaleciendo su fe grande es tu fe sea hecho como tú quieres que si eso fue a las 8 de la noche ella llegó a las 8 y 40 a su casa y en la puerta ve a su hija que la sale a recibir mi amor y como es que está de pie mamá tipo 8 de la noche sentí algo glorioso que entró aquí a la casa y lo que estaba en mí se fue así que adoren el culto porque puede ser que en el culto estés y allá le pongan una pistola en la cabeza o allá le estén por hacer algo satanás a tu familiar pero usted está rompiendo cadenas usted está intercediendo usted está en la brecha aquí en este lugar alabado sea la gloria del Señor el problema es cuando esa persona se confía no mi mamá es cristiano no mi papá es cristiano no a mí me tienen en oración es como es como hay hermanos que al culto de oración no llegan pero mandan una petición ahí oran por mil imagínense con quien antes oramos por nosotros vamos a estar orando por el otro que está echado miren para acá pues entonces mientras no hay una responsabilidad ese caminar se va a volver torcido y cuando hay una separación Lot no fue decisión de Lot fue decisión de Abraham a Lot nunca le hubiera gustado separarse de su familiar Abraham nunca había aprendido el temor a Dios pero la mujer de Lot no para ella fue una felicidad que libertad ya no va a estar ese viejo es como cuantos ustedes quisieran que les cambiaran pastor los aguados reunamos una firma aquí esos que sienten porque hay hermanitos dentro de la sana doctrina que sienten el mensaje de exhortación como un garrotazo sabe porque sienten que es un garrotazo porque tienen complejo de chucho complejo de perro para los que nos ven en otro país y hay otros que sienten que esto es una gran pedrada uno que es predicador de la sana doctrina a veces no se incomoda pero se entristece de la forma en la que reciben la palabra la reacción que tienen muchas personas como Jesús cuando llegó a Gadara nunca iban a traer al demoniado de Gadara pero Jesús se las arregla si nunca va a ir al templo este le monta una campaña evangelística en Gadara dice Jesús y por eso es que bendita las iglesias que todavía salen de su cuevita bendita las iglesias que aunque sea invierno pero para eso hay sombrías y se mojaban cuando eran unos grandes borrachos y se tomaban todo el agua del tragante cuando quedaban aplastados cuanto más ahora que ir a ganar un alma ir a predicar y poner el cielo de fiesta es algo glorioso aleluya pero el que el que no tiene pasión por Dios cuando el pastor está leyendo hermano nos han invitado al cantón el polvoriento ahí dice el aguado allá no hombre hay uno hasta gringo sale vos ahí no lleves camisa blanca porque así que quiero saber cuantos van a ir dice el pastor y sabe que dicen los aguados y cuanto va a costar el pasaje yo quisiera ir pastor yo me quisiera ir a gozar pero mire que pasa ya le pusieron el 666 no no tengo money a veces a uno de pastor le toca echarle combustible al carro para llevarlo lleno pero de maleta de aguados mire para acá y échelos échelos y pase a una gasolinera pastor y diga usted va hermano tienen 5 minutos para comprar algún churrito los que quieran sabe que no los que tiran primero del pícat los que no andan para el pasaje y salen con 25 churros hasta arrastrándolos hermano está bien que para todos los que vamos a ir solo para ellos pero es que estos no saben que es que el cielo se ponga de fiesta no saben que es que es sentir esa pasión por lo que Dios hace entonces cuantos a veces reaccionan mal hay muchos que dicen ese hermano estuviste en esa campaña ese hermano unas grandes pedradas que tira recuerdo que yo vine de una campaña de la unión muy de madrugada por la distancia el cantón donde estuve predicando y puse un canal de televisión cristiano y dije yo voy a poner algo porque no tengo ni un mensaje para mañana y uno que es predicador pues con una palabra que arroje luz uno la agarra y ya Dios se glorifica y entonces puse el único canal que estaba cristiano en la noche y cuando lo puse me apareció ahí un varón de blanco pero no de santo era un chef y él estaba enseñando como preparar un pollo con gato más o menos así un pollo a la barbacoa no sé que diablo y yo esperé y yo esperé y después venía un resumen deportivo en un canal cristiano imagínense no dije yo estoy invirtiendo el dinero para nada lo apagué me quedé en el sillón después de cenar y amaneció y yo no tenía un sermón y entonces me preparé voy para la iglesia mira como Dios mira como Dios respalda la pasión que uno tiene por predicar la verdad aunque otros reaccionen como que por eso es que dijo Jesús en una ocasión no den los santos a los perros yo he limitado muchas invitaciones que me han hecho de iglesias donde lo que quieren hacer es tener nada más un contar algo tuvimos un evento yo mejor prefiero ir a un barranquito prefiero ir con gente que ame la sana doctrina que no vayan a estar con la pierna cruzada haciendo bombita con el chicle y de tanto que sopla lo tiró en la cabeza en la parte de atrás al que está delante no no yo prefiero ir donde reciban la palabra porque Jesús dice por eso es que todos los que dicen a ese pastor no lo traemos aquí no hombre gracias si Jesús me dice no le deis los santos a los perros ni las perlas a los cerdos si este con el que tenga hambre de oír palabras de Dios si este con aquel que sienta que Dios está tratando con el todavía así que todos los pastores de sana doctrina con gusto voy a predicar no se preocupe entonces mire voy para la iglesia y voy manejando y le digo señor dame un sermón por favor ya voy a llegar al templo y me va a tocar subir y no llevo nada mira que bonito aunque no hayas estudiado teología como es la revelación del espíritu señor dame dame un sermón y voy manejando y voy preocupado y de repente no fue voz audible pero sentí que el señor me preguntaba lo siguiente Israel y yo como iba yo solo le dije si señor para quien llevaba David Pan para sus hermanos señor y la piedra no pues para el gigante y yo seguí orando señor dame un sermón por favor ya voy ya voy llegando dame un sermón y me vuelve la segunda vez para quien llevaba David Pan para sus hermanos señor y la piedra para el enemigo y vuelvo a orar señor en mi mente mientras manejaba señor dame un sermón ya estoy llegando por favor me vuelve a decir la tercera vez para quien llevaba David Pan señor para sus hermanos y no usted ya sabe la Biblia y la piedra y no era para Goliat y señor yo un sermón necesito padre por favor ya estoy llegando al parqueo y por cuarta vez Israel para quien llevaba David Pan ay jefe para sus hermanos y la piedra para el enemigo y me tocó entrar al parqueo y me bajo triste y digo ni un sermón y como le voy a hacer cuando vuelvo en si hermano que cabezón he sido dije yo en cuatro veces me ha dado el tema el señor y no lo había agarrado rápido busqué la cita bíblica y dije ahí vamos y cuando leí a cita bíblica le dije siéntense hermanos díganle que está al lado suyo traigo pan para mis hermanos y una piedra para el hijo de Goliat así que cuando te encuentres un hermano que dice ese predicador una gran despedrada que tira ya sabe usted pariente de quien es pero aquel que se goza con la sana doctrina dice que bonito Dios habló Dios trató conmigo a ese le traíamos pan para que se fortalezca en la batalla cuando alaba la gloria del señor aleluya es triste es triste tratar con un miembro con alguien que ya no siente pasión por Dios sino que pareciera que todo es por puro compromiso y el hermano orando estábamos para despedir pero él sale corriendo sale corriendo porque no quiere ver a nadie no quiere hablar con nadie anda todo loco y uno dice y para que diablo viene al culto es eso pero es triste cuando una persona ya lo jugó el diablo de esa manera y lo tiene bien trasteado y vos te vas a comportar a mi manera le dice el diablo amén don Satan ya no hay compañerismo con sus hermanos es bien triste y le dice la esposa mi amor no vas a ir a la iglesia no hombre que no ves al que han puesto a dirigir si a ese no se le siente a mi me deberían de poner a mi se me siente tufo tal vez miren para acá esa gente que solo anda calificando esa gente que cree que por la experiencia es mejor que otro aquí la experiencia no sirve desde que Dios llamó a Sansón le dio la fuerza necesaria para derrotar lo que fuera pero cuando se enfrentó a León algún un enemigo que por primera vez lo enfrentaba que no era algo normal no sé cuántos minutos pasó luchando Sansón con el León y era un hombre fuerte si Sansón lo enfrentó es porque se sintió capaz de poder matarlo pero no sé cuántos minutos pasaron y si usted lee en la Biblia después de que Sansón enfrenta a León dice la Biblia y descendió el espíritu de Jehová sobre Sansón pero si ya era fuerte para que tenía que descender el espíritu y cuando descendió el espíritu de Jehová entonces Sansón agarra a León y lo partió como quien despedaza un cabrito sin tener cuchillo en la mano y si el que tenés a la par le pusiéramos un pitbull a despedazarlo ni eso despedaza una gallina que le demos muerta no la despedaza necesita un cuchillo y ahora Sansón despedazó al León como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano porque dice que descendió el espíritu si ya era un hombre fuerte cuando lo llevaban atados con las cuerdas yo sé que Sansón hizo intentos y no cuando estaba con Dalila le amarraron las siete quedecas las siete trenzas de su cabeza a las estacas y las arrancó violentamente si el sabía que romper esas cuerdas era fácil pero cuanto intentó romper las cuerdas y de repente entró una desesperación en el y dijo estos me van a matar ya rato intenté romper las cuerdas yo sé que las puedo romper pero no podía y la Biblia dice más adelante y descendió el espíritu de Jehová sobre Sansón ahora sí cuando el espíritu desciende las cuerdas se volvieron como lino quemadas en fuego y Sansón se desató qué significa esto puedes tener fuerza puedes tener experiencia puedes tener capacidad pero eso no derrota al enemigo necesitamos mira no eran pescadores los apóstoles y Jesús les dijo ahí nos encontramos allá al otro lado y ellos van a derremar Jesús se fue a orar nadie lo acompañó porque los discípulos antes de conocer o fueran tocados por el espíritu santo había que andarlos rogando Jesús se lleva a Pedro y a Juan al monte de la transfiguración y al otro discípulo también y que estaban haciendo en mera revelación en la mera transfiguración dormido igualito el que tenés a la par estaba orando Pedro cuando la iglesia oraba por él para que lo sacaran de la cárcel que estaba haciendo Pedro dormido subanse le dijo Jesús y él se fue a orar a la vigilia a la cuarta vigilia él vio que sus discípulos no habían llegado ni a la mitad eran hombres de pesca claro que como que entre doce no iban a avanzar remando hermano como que entre doce no iban a avanzar pero no habían avanzado porque el viento les era contrario entonces Jesús descendió y se subió a la barca aunque eran hombres de experiencia para el mar aunque eran pescadores pero se dieron cuenta que hasta que Jesús se subió a la barca el viento dejó de ser contrario para ellos puedes tener experiencia puedes tener la capacidad pero necesitas estar activo en este tiempo necesitas tener la espada empuñada en la mano esto no es de lo que hiciste ayer ni de lo que se vivió ayer es de lo que estás haciendo hoy por el Señor voy a decir algo como pastor no como evangelista como pastor algún pastor le va a ayudar cuando yo vi lo que significaba esta pandemia yo estuve seis meses encerrado en Estados Unidos que no podía entrar a El Salvador cuando yo analicé todo esto de la pandemia y comencé a oír de pastores que morían hermanos que morían y un buen porcentaje de cristianos que tuvieron que pasar o tuvimos que pasar por este asunto del COVID cuando yo entendí que este chilillo por primera vez hablando aquí en El Salvador en El Salvador por primera vez no solo venía para el mundo inconverso sino que este chilillo venía a despertar a la iglesia también yo me propuse algo como pastor y dije le voy a levantar los privilegios al que se los he suspendido ya sea por caliente ya sea por malacate ya sea por pícaro ya sea por por más temperatura alta que el COVID por lo que sea se lo voy a se lo voy a quitar voy a voy a entregarle los privilegios ay pastor gracias no no oiga bien lo que voy a hacer esta pandemia es un grito de medianoche y aquí viene el esposo salida a recibirle fue golpeada recibió hasta la nalgada por decirlo así en términos salvadoreños hasta la iglesia evangélica entonces que significa esto para mi si esto que esta ocurriendo ya no despierta al que teníamos en disciplina ya no lo va a despertar ni 5 años de disciplina entonces ay pastor nos va a quitar la disciplina si pero si yo me vuelvo a dar cuenta de algo igual o peor hoy le voy a suspender los privilegios para siempre me están escuchando porque esto que esta ocurriendo en el planeta un año un año un año de andar esa mascarilla muchos se hacen los espirituales en los cultos pero mándeme una foto cuando entre al banco sin mascarilla ahí le voy a creer que el vigilante le da déjame entrar que yo tengo fe yo no soy como usted en la iglesia que muchos hacen alarde de nada de nada pura guayaba y con gusanos pues y cual es el miedo no es miedo lo que pasa que Jesús dijo los envío como ovejas en medio de lobos le gusta al lobo comer ovejas si o no el lobo come ovejas si o no si o no hermanos come ovejas el lobo entonces si nos envían como ovejas en medio de lobos vamos a provocar que nos coman los lobos no dijo Jesús sean prudentes como serpientes sencillos o sabios como palomas entonces yo no estoy diciendo que vamos a tener miedo si aquí ni la inyección ni nada cuando Dios mete su mano aquí no hay nada y al que le va a dar una corrección se la va a dar pero lo que le estoy diciendo es que si esto mire cuanta gente en medio de esta pandemia los templos cerrados no le dijeron nada a usted el diablo no puede cerrar los templos pero Dios si puede cerrar los templos porque esta gloria que han visto descender hoy en este templo dijo Jesús si me dan la espalda entonces esta gloria será quitada y esta casa que hoy ha visto mi gloria será cueva de animales y será basurero porque conmigo no se juega a mi me dio vergüenza ver que los templos se cerraron y que tuvimos que que y todavía nosotros verdad no entonces démosle online démosle muchos no entendimos cuando Dios cuando Dios dice cerra la boca la vas a cerrar miren para acá sé que se van a asustar pero es que aquí tenemos que vivir la realidad hermano yo no creo que vuelva si hay otra pandemia otro virus que se desate porque estamos en tiempos proféticos los gobiernos ya saben cómo van a ser los gobiernos ya saben otra cuarentena y el hipócrita nombre cuántos cuántos después de un mes dijeron cuál es el miedo pues pastor y por qué no abre el templo mi alma se muere no 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 diga Bayocada el hipócrita sólo tiene un lugar donde ponerse la máscara de santo y no es en el cine no es en el baile no es en la feria no es en la playa el único lugar donde el hipócrita se puede poner una máscara de santo es en el templo si no le gustó se lo repito porque en la playa y en el baile y en el cine anda como el sinvergüenza que es pero donde usa la máscara de santo por eso se conoce como santo el enmascarado miren que tiene al lado suyo ah ni valor de verse tienen pues ay yo quiero el templo el hipócrita necesita el templo para irse enjabonar y para irse echar lejilla esto no es con lejilla ni con jabón el que adora a Dios en espíritu y en verdad aunque el templo esté cerrado él puede iniciar en su casa adoración él puede provocar la gloria de Dios porque en dos o tres estén congregados en mi nombre ahí estoy en medio de ellos pero claro los que tenemos pasión por la casa de Dios nos sentíamos tristes también claro hay gente que entra por su puerta con acción de gracia y por su satrio con alabanza entonces eso me entristeció a mí Dios mío que bendición los evangelistas y los pastores que se fueron ya antes de esta pandemia y no tuvieron que vivir esto que estamos viviendo pero si Dios me preguntara en este momento si mandara un ángel me dijería Israel preferís el rapto a finales del 2019 o preferís esta pandemia que está viviendo la humanidad inmediatamente yo le contestaría al ángel dígale a Dios que gracias por la pandemia porque con tres días de calentura más con esta noticia negativa que le ha dado la ciencia a la pandemia ya con una si oye usted hermano ahí está apretando no puede toser con libertad porque ya sabe que se le van a espantar todo lo que tiene a la par cuánto cómo en el bus que usted quiere estornudar y bueno y este va transformando qué pues si es que es que así como han planteado este virus ya media vez le comience a subir la temperatura 37 38 ya usted dice mi amor ahí debajo de la almohada dejo 300 dólares la que alegre ojalá que se muera de verdad despidiéndose ya entonces yo le diría al ángel prefiero tres días de calentura porque en esos tres días de calentura viendo solo el techo en la casa o estando en una camilla de un hospital viendo solo el techo tengo tres días para arrepentirme con usted pero si el rap tuviera sido a finales del 2019 cuantos cristianos tendrían más de un año de estar llorando a los que de verdad se fueron porque cada señal que hemos visto en el planeta ha sido en lugar del arrebatamiento de la iglesia así es que esto no es de que ay voy a ir pues vaya pues tanto como el pastor me ha rogado por eso vengo después no me estén diciendo esa gente ahora voy con otra pregunta y esta mujer si no si conocía a Dios claro que la conocía Abraham le mostró a todos al Dios verdadero y esta mujer no tuvo un predicador un poco cerca aunque sea claro que si no tuvo uno sino que tuvo dos evangelistas de que país de un país donde no hay muerte donde no hay pobreza donde no hay enfermedad dos ángeles dos predicadores del cielo llegaron a las seis de la tarde si señor a tu esposa y tus hijas si prepárense porque vamos a salir de Sodoma y Gomorra porque el juicio de Dios va a caer solo pasen y cenen dijo Lot y pasaron los ángeles son las nueve de la noche Lot toma a tu esposa y a tus hijas y vámonos y la esposa oí viendo por una cortina solo vamos a esperar que nos rebaje la comida y nos vamos y los ángeles desde las seis de la tarde ahora son las dos de la medianoche Lot toma a tu esposa y a tus hijas y vámonos porque el juicio viene y no va a caer hasta que no estés a salvo mis hijas están dormidas junto con mi esposa un momentito más y nos vamos y los ángeles ven el reloj a las tres de la madrugada no vaya a buscar lo del reloj en la Biblia después de una imaginación al mensaje para que vea usted la paciencia que tuvieron los ángeles los ángeles ven que son las cuatro de la madrugada se ponen de pie y dice Lot si no nos acompaña te quedas ahora Lot ve que se va a quedar agarra a su esposa y agarra a sus hijas y comienza a seguir a los ángeles desde las seis de la tarde llegaron al atardecer podría ser desde las cinco pero pongámosle desde las seis de la tarde hasta las cuatro de la madrugada ¿cuántas horas los rogaron? y por eso no pasaron primero ¿verdad? ni hacer cuentas ¿cuántas horas rogaron los ángeles? a Lot diez once horas diez horas once horas toma a tu esposa y a tus hijas y vámonos entonces imagínese salir a las cuatro de la madrugada un poquito fresco el clima y ahí va un poquito adormitada la mujer de Lot y van sus hijas también me imagino que a medio camino dice la Biblia que Lot dice la Biblia que Lot se detuvo pero yo creo que antes de detenerse la esposa como no andaba bien convertida le dice viejo ¿y por qué vamos caminando a esta hora? es que estos hombres son de Dios y nos han venido a sacar ¿y qué son? son dos ángeles mi amor son dos ángeles y ya te enseñaron el carnet que están graduados de ángeles porque todo el que no está graduado solo juicio predica ¿y qué te han dicho? pues sí que el juicio viene sobre Sodoma y Gomorra y dice la Biblia que Lot se detuvo y los ángeles siguieron caminando de repente ven atrás y Lot se ha detenido si se detiene Lot el único justo el que obligue a su alma téngalo por seguro deja de orar usted deje de congregarse usted y téngale por seguro que aquellos que ya estaban en el plan de salvación porque creen en el Señor Jesucristo tú serás salvo tú y toda tu casa pero si se detiene el único el único que está tocando la puerta del cielo con su oración con el culto con su alabanza si se detiene Lot los ángeles vieron que se había detenido Lot y se había detenido su esposa y sus hijas era un hecho que si se detiene Lot se detienen los demás los ángeles se regresan y vuelven a tomar de la mano a Lot a su esposa y a sus hijas según la gran misericordia de Dios dice la Biblia y lo halaron hasta que lo sacaron de la ciudad y lo sueltan ahora cambia el grito escapa por tu vida aquellos iban adormitados y se asustaron así como cuando usted grita gloria a Dios y el otro está cabeceando a la par suya que hasta salta en la silla escapa por tu vida ya no lo llevan los ángeles de la mano y Lot se le queda viendo y le dice a quien le habla al que tenga oídos pero como es posible que por 10 horas lo rogaron toma a tu esposa y a tus hijas y vámonos y ahora después de 10 horas está gritando el ángel escapa no dijo escapen ya lo busque en todas las versiones no hablo en plural escapen porque cuantos iban corriendo ahí cuantas personas iban cuatro Lot su esposa y sus dos hijas hubiera dicho escapen pero no escapa 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 es un grito para una sola persona pero ahí van cuatro y los dice a quien le habla al que tenga oídos no todo el tiempo se le va a andar rogando a usted no todo el tiempo se le va a andar chiniendo ay hermano que no va a ir al culto esperando estoy que venga el pastor esperando estoy porque necesita vomitar un gran montón hermano a esa vieja que puso de presidenta yo no le voy a hacer caso yo no sé como es que soy de la fundadora y no me toman yo no soy cumbo para recibir vómitos de nadie fue a buscar el papá del hijo pródigo lo fue a buscar cuando él se fue lo fue a buscar no van a decir nada ahí atrás fue a buscar el papá del hijo pródigo cuando él se fue no no lo fue a buscar y porque regreso ese loco porque estaba muriendo de hambre la biblia no nos manda a buscar al hijo pródigo nos manda a buscar la oveja perdida pero uno de pastor a veces muestra ese lado de amor y Dios le bendiga hermana no le hemos visto y ni me va a ver quizás y uno llega bien tranquilo y que paso hermano yo que no es que y hasta en la otra iglesia me están esperando ya con privilegio pues si porque no saben el tengereche que va a aterrizar ahí que paso si yo les estoy exhortando a esto y las esto están bien serios y las almas salvándose por la red Alberto desde San Miguel está arreglando cuentas con Dios en esta hora ah por si alguien dice no hombre así como predica ese hermano no pues es que esta es la palabra usted no necesita que le den masaje usted necesita que lo preparen para la batalla pongan los teléfonos en el canal en la pantalla porque hay personas que están oyendo a Dios en este momento están oyendo el llamado de Dios a través de la predicación y yo sé que también aquí he traído pan para muchos para que se preparen en la batalla escapa por tu vida cambió el grito cambió el grito entonces tuvo a dos enviados del cielo acordado de la mujer de los tuvo a dos enviados del cielo y ni con dos enviados del cielo se da cuenta todo aquel que me está sintonizando y dice si supiera ese predicador que yo me fui de la iglesia por culpa del pastor tal o del diácono tal no a usted le puede llegar dos ángeles a hablar y si usted no quiere cambiar usted no cambia le voy a decir quien es el culpable de que usted esté lejos del evangelio el culpable no es ni el diablo es usted mismo porque ese pájaro ruge como león ruge pero mientras no haya abierto nada ahí se queda rugiendo ahí se queda rugiendo además dice la biblia que y cuando hubo acabado todo oigan oigan como la biblia presenta al diablo y cuando hubo acabado todo a que se refiere a que tentó a Jesús convierte la piedra en pan tírate del pináculo del templo este te voy a entregar todos los reinos y Jesús le sacó la espada de dos filos escrito está escrito está y escrito está entonces viene el diablo llevaba los mejores misiles pero dice y cuando hubo acabado todo se fue quiere decir que el diablo se queda sin misil por eso es que dice sujetense sometanse a la voluntad de la mano poderosa del señor humillense y resistan al diablo y conocerán que el diablo se queda sin proyectiles y ustedes se quedan de pie siempre alabado sea la gloria del señor aleluya miren acá porque se va de la iglesia hermano es que se burlaron de mi yo subí nervioso y por decir cuando la trompeta suene dije cuando la trompeta suene y no yo soy González y de mi no se burla nadie otra alma Dios mío alguien alaba al señor hay fiesta en el cielo hay otra alma José desde Ohio Estados Unidos está oyendo el mensaje arreglando cuentas con Dios escapa por tu vida somos los responsables de ir al cielo o de ir al infierno nosotros tomamos la decisión o abordamos el avión con destino a la patria celestial hoy que respiramos o abordamos el tren que maneja Satanás lleno de vagones de religiones directo al infierno usted decide usted toma la decisión aleluya que le pasó se burlaron de mi ay hermano viera tanto que que he oído que hablan de mi muy bien por eso se va de iglesia si le hago una pregunta y nunca se lo han comido en la colonia donde vive como no y porque diablo no se ha ido de la casa y usted y usted nunca ha tenido un compañero que le hace la vida imposible en el trabajo y hasta le pone el dedo con el jefe como no y porque diablo no renuncia pobrecita las ni guapa y todavía y todavía yo no sé como hay gente que de repente me llama y dice hermano este quisiera su consejo porque usted es un varón de Dios otra alma esto es bien esto es bien trompudos y las almas salvándose una familia de cuatro personas se está salvando en esta hora María León Nidia Mireia Jennifer y Rosa de Ramos desde Sonsonate están arreglando cuentas con Dios bueno ya van seis almas a mediados del mensaje alguien alaba la gloria de Dios con un pecador hay fiesta en el cielo bendito sea el nombre del Señor voy a aterrizar en el sermón no hay excusa para que usted se haya apartado de Dios no hay excusa imagínese los líos de nosotros y no va a ir a la iglesia no cuánto tiene de no ir al aniversario otra vez hace cuánto no viene a la iglesia un año y cuando fue la última vez en el aniversario pasado y que fue yo con gozo iba yo a gozarme iba a llenarme de Dios y que le arruinó el culto no me dieron hartazón imagínense menos mal que a gozarse iba y que pasó no como yo soy de los que no me gustan sentarme adelante yo me siento de último para estar viendo todo el panorama por eso le llegó la prueba ya cuando iban llegando de donde usted se acabó el hartazón vienen para acá pues aguados otra alma y estos bien bravos Lilian García de la capital salvadoreña arreglando cuentas con Dios en esta hora pongan los teléfonos esta es la puerta abierta 28 de abril del 2021 aunque la humanidad esté en zozobra aunque la humanidad está tambaleando aunque el poder económico tambalea aunque la gente pregunta si habrá una inyección de verdad que sea factible yo quiero decirte que el evangelio es buena noticia de gran gozo hay salvación hay poder hay libertad en Cristo Jesús alabado sea el nombre del Señor no se confiesa el nombre de una persona terrenal es el nombre sobre todo nombre el que se confiesa y el que trae la restauración a la vida del hombre desde Ecuador mire por donde anda este culto República de Ecuador de apellido Ferrin está arreglando cuentas con Dios en esta hora muy bien gloria al nombre del Señor ocho almas misión cumplida ya otra alma se soltaron algo algo está sintiendo esta gente Alicia Guevara desde Zaragoza arreglando cuentas con Dios trajo unción el predicador no aquí hay un pueblo que ha recibido la palabra y esta unción ha salido a través de las redes sociales a través de la radio a través de la televisión este pueblo que vino pero con hambre de oír palabras de Dios ha provocado porque aquí la gloria no es para nadie nosotros predicamos el que salva el que toca los corazones es el glorioso Espíritu Santo pero el glorioso Espíritu Santo se mueve donde hay una iglesia viva una iglesia que ama una iglesia que no olvida que son como ríos de agua viva en nuestro interior alabado sea la gloria del Señor acordados de la mujer de Lot pero porque terminó convertida en estatua de sal en resumen porque no quiso obedecer a Dios no quiso escuchar la advertencia todo el que se quede del rapto de la iglesia todo el que termine tan trágico porque querido amigo quizás usted vivió esos tres días de fiebre o más algunos quizás fueron asintomáticos y no no tuvieron mayor cosa pero ya lo pasaron otros perdieron el sabor un par de horas nada más y quiero decirte que si hoy está respirando quizás de los que están aquí no tuvieron a nadie que les acelerara el corazón sabiendo que estaba hospitalizado y que esperaban ya la llamada todo el que entra a ese hospital su familia queda en un caos que usted no puede imaginar más cuando dicen la mascarilla 6 ya no funciona son 6 clases de mascarilla la mascarilla 6 ya no funciona el siguiente paso es la intubación y uno le pregunta al doctor seguridad sobre la intubación 50 y 50 puede ser que se salve puede ser que no se salve familiares despidiéndose desde las camillas mucha gente me manda el audio ayúdeme a orar algunos salen Dios les da la oportunidad después de 27 días donde la familia los daba hasta los había llorado después de 27 días estar intubados vuelven a la vida eso es como volver a nacer es otra oportunidad nosotros acabamos de tener un evento que lo titule por orden del señor otra oportunidad para vivir en santidad pero para la iglesia no creo que es otra oportunidad es la última es la última aquí tengo todavía dos almas que no las he mencionado es la última oportunidad no se que mas vaya a pasar pero quiero cerrar diciéndole lo siguiente si alguien muere por esta enfermedad antes del rapto por cualquier enfermedad virus que muera si murió abrazando la fe cristiana lo ganó todo aunque sea un virus lo ganó todo el problema es cuando se abran los sellos de juicio después del rapto de la iglesia porque es problema pastor porque cuando se desaten las pestes el sello número 4 cuando se le de apertura dice que viene un caballo amarillo y un jinete que se llama muerte entonces ya seguro que habrá muerte 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 pero este trae un copiloto que se llama Hades o sea el infierno te imaginas que todo aquel que muera por una peste porque cuando se abre el cuarto sello será golpeada la humanidad de cuatro maneras espada guerra hambre hambruna mundial este pestes virus que hasta hoy no se han visto porque ya no está la iglesia acaso no hay esperanza acaso no hizo falta porque usted cree que los que tienen cerca un templo que hasta llamaron a la autoridad muchas bullas hacen durante el templo estuvo cerrado ese corazoncito estuvo afligido porque aunque no quieran la iglesia es un candelero encendido somos el seguro de la granada sobre la faz de la tierra mientras la iglesia esté aquí los juicios caen mezclados con misericordia pero la iglesia debe de despertar Cristo viene se está terminando nuestro caminar sobre la faz de la tierra el que ha de venir vendrá y no tardará amigo ya no hay más que esperar esto no es de demorarse si hoy oyeres mi voz dice el Señor no endurezca en vuestro corazón entonces el que muera cuando se abre el cuarto sello por un virus quien se lo lleva es el infierno ahí no hay seguridad y el cristiano que se quede del rapto se muere por un virus la muerte lo atrapó atrapó su cuerpo pero el alma se la llevó el Hades esto va a ser terrible por eso es que la única muerte que va a poder le dar esperanza al cristiano que se quede del rapto de la iglesia de poder entrar a la eternidad es que lo decapiten pero eso va a ser tres años o cuatro años después del arrebatamiento de la iglesia en los primeros tres años tendrá que sufrir los dolores de parto que anunció Jesús no es el fin son dolores para esta humanidad esas señales que se van a cumplir proféticamente después del arrebatamiento de la iglesia por eso es que él saque este grito y dice acordados de la mujer de luz tuvo mensaje tuvo oportunidad se le repitió una y otra vez para que se pudiera salvar y no lo quiso hacer todavía le dijeron no mires atrás pero creyó que dominaba el tiempo yo sé cuándo yo sé que mira el que muera hemos sido testigos que no se le puede ni velar no se le puede ni abrazar y la iglesia está aquí abajo eso es lo que a mí me asusta como predicador le hablo como hombre y como predicador de la biblia estamos viviendo pareciera que estamos en tiempos de la tribulación cuando la iglesia no se ha ido todavía la luna roja la luna de sangre yo creí que eso iba a ser cuatro años después del rapto porque es en la apertura de los sellos cuando hay un terremoto que hace que el sol se oscurezca y la luna en el otro lado se convierte en sangre al no recibir luz del sol pero ya pasaron muchas lunas rojas que la humanidad les ha llamado espectáculo de la naturaleza si pero después del rapto no le van a llamar espectáculo de la naturaleza compre sus antíocos para poder ver el eclipse ya no van a ser espectáculo cuando se abran los sellos de juicio después del rapto de la iglesia los poderosos los científicos dirán a las peñas caigan sobre nosotros o ya no es la madre naturaleza desbordando los ríos el invierno maremoto caigan sobre nosotros y escondernos de la ira del cordero la humanidad se dará cuenta que Dios no estuvo jugando Dios estuvo hablando a través de la iglesia Dios estuvo dando la oportunidad a través del pueblo Dios estuvo abriendo la puerta cada vez que había un culto y mientras yo predico este 28 de abril del 2021 es porque la puerta está abierta todavía pero la iglesia se va en cualquier momento Ángela desde la república del Paraguay arreglando cuentas con Dios en esta hora José Valle desde Ciudad Merliot el Salvador arreglando cuentas con Dios en esta hora bueno entonces vamos a hacer el llamado porque hay gente que está corriendo al altar ya sin antes hacer el llamado hoy queremos ver a las amistades que tenemos entre nosotros voy a pedir que todo el que tenga espíritu pasión de evangelismo levántese de su silla y vaya a buscar un alma el que no pues quédese ahí donde está y cierre sus ojos y comenzamos una oración esto es lo más fuerte de la batalla no se va a ir a comprar pupusa o mango el que se descuida en el momento del llamado es como el borotar el panal y quitarse la camisa y darle la espalda y le van a parar todas las abejas esto es lo más fuerte del culto ya llevamos 12 almas así es que hoy vamos a abrir un espacio para los que están aquí entre nosotros quiero que toda la iglesia los que no van a levantarse a evangelizar pero si levante una oración conmigo padre he predicado tu palabra he predicado tu palabra tu palabra no miente tu palabra no falla tu palabra es verdadera tu palabra se va a cumplir siempre se va a cumplir tu palabra hoy reclamo las almas que están entre nosotros y le ordeno a todo principado que liga las vidas al diablo que la suelte ahora mismo en el nombre de Jesús aquí tenemos la persona número 13 Rosa Rosa está arreglando cuentas con Dios no dice de donde pero Rosa está arreglando cuentas con Dios donde está la persona número 14 que más tiene que pasar para que usted entienda que Cristo le ama amiga amigo o es bien fácil decirle que no cuando el diablo está esperando que se acabe este culto que usted le diga no a Jesús y el diablo sonríe le dice demonio sigue siendo de nosotros esperaremos la oportunidad en que el pecado en el que está le quite la vida porque la paga del pecado es muerte quiero orar esta noche por esa persona valiente aquí tenemos la persona número 14 Carmen Flores desde Los Ángeles Estados Unidos está arreglando cuentas con Dios donde está otra persona aquí donde está la persona número 15 entre nosotros quiero orar por usted levante su oración la iglesia con pasión como que queremos que también aquí se levante alguien venga alguien al altar gloria a Dios en el nombre de Jesús reclamo las almas que están sin salvación los reclamo le ordeno a todo principado que liga las vidas al diablo que la suelte ahora en el nombre de Jesús de Nazaret usted está libre para venir amiga usted está libre para venir amigo esta es la oportunidad de Dios se siguen salvando las almas en la radio en la televisión aquí tengo a la persona número 15 Stephanie desde Columbus Ohio de seguro Estados Unidos donde está la persona número 16 como es posible que los que están a distancia estén diciendo yo quiero la vida eterna y usted que ha sido el anfitrión de esta mensaje de esta palabra acompaña al hermano avergüenza al diablo así como el diablo se ha burlado de Dios mira lo que anda haciendo y te conoce ahora usted avergüenza al enemigo acompaña al hermano y ven al altar recuerda que aquí solo hay dos y uno te puede dominar Cristo o Satanás usted decide usted decide con quien seguir su caminar hasta que muera en esta tierra usted decide con quien continuar bajo quien cobertura continuar usted la iglesia en oración en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús reclamamos los que faltan todavía por el poder de la palabra por el poder de la palabra gloria a Dios vamos iglesia póngase de pie los soldados ya lo sugiere vieron donde están los amigos pero levante su oración 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 van 15 almas a mediados del mensaje y a final de la predicación 15 almas podemos decir misión cumplida ya no hacer llamado el cielo ya está de fiesta pero no puedo irme de este lugar sin invitar a esa persona póngase de pie que cuando el pueblo se pone de pie el diablo se asusta y levante su mano en señal de victoria así como Josué levantaba su mano alguien tiene que pasar aquí tengo a la persona número 16 Carlos González de Maryland tengo a la persona número 17 de República de Colombia Eliezer Altamar está arreglando cuentas con Dios ahí está la persona número 18 Dios bendiga este caballero Dios bendiga este caballero ayuden a esa persona con ese problema que tenga tráiganle una silla ahí está la persona número 19 está arreglando cuentas con Dios ese caballero si ah muy bien eso es lo más importante donde está la persona número 20 amigo hemos orado por ustedes hemos orado por usted hemos orado por usted amiga hemos orado por usted hemos hecho vigilia por usted para que Dios atraerte hemos orado por usted que nos sintoniza que los que oigan el mensaje sean alcanzados ahí hay 18 por la radio y la televisión 19 y estas dos almas que han pasado al altar ahí hay otra persona que necesita venir ahí hay otra alma que necesita venir queremos orar por usted queremos orar por usted no permita que lo vaya a sorprender satanás con esa trampa no permita que lo vaya a sorprender la muerte vamos iglesia esto es lo más importante y que pone de fiesta el cielo un pecador que se arrepienta alabado sea la gloria del señor conmigo dos minutos más vamos iglesia esa mano arriba en señal de victoria por un alma más por un alma más Dios bendiga a los que están orando orando con pasión orando en lenguas orando con autoridad aleluya que más tiene que pasar en la tierra para que usted entienda que esto ya se va a terminar que más debe de pasar que más debe de suceder ni porque Dios ha tenido misericordia en las redes sociales debes de escribir tres cosas en un solo texto tu nombre el país y diga claramente yo quiero arreglar cuentas con Dios tres cosas ahí están los teléfonos 21 00 40 64 21 00 40 66 y 22 21 4 mil vamos siga orando siento que hay tres personas más no sé si es aquí o a la distancia pero voy a reclamar esas tres personas un minuto 10 segundos arriba esa mano siento que hay tres personas más sigan los sugieren sigan insistiendo hasta que yo diga men siga insistiendo esa persona que dice no tiene un alma que salvar esa persona que dice no ya conoció a Dios y sabe lo difícil que será vivir alejado de Dios tenemos la persona número 22 Yesenia Martínez del departamento de San Miguel aquí en la República del Salvador está arreglando cuentas con Dios en esta hora siga orando la iglesia quedan dos personas dos personas ya sea aquí o a la distancia ya no hay problema porque para eso invertimos en radio y televisión para que el cielo siempre se ponga de fiesta así es que dos personas más iglesia 50 segundos se acaba este llamado arriba esa mano en señal de victoria arriba esa mano en señal de victoria por un alma más Nicolás Cáceres de la República del Paraguay aquí está la persona número 23 vamos iglesia quedan 40 segundos lo sugiere hasta que yo diga ven sueltan a los amigos siga buscando siga buscando a alguien van 23 almas esta noche desde mediados del mensaje se ha estado salvando la gente bendita la misericordia de Dios 30 segundos y se acaba este llamado queda una persona más Dios ha estado esperando por ti Satanás también espera el momento de poder quitarte la vida porque la paga del pecado es muerto hasta hoy Dios te ha protegido hasta hoy Dios te ha dado una oportunidad hasta hoy Dios ha intervenido hasta hoy Dios ha hecho ha movido su mano para que no te alcance el enemigo en pecado porque así ya no habrá oportunidad si mueres 20 segundos y se acaba este llamado 2100 4064 2100 4066 22214000 a los que nos oyen en radio nos ven por la televisión aunque este culto sea indiferido pueden marcar siempre se va a contestar el teléfono 15 segundos arriba esa mano en señal de victoria por un alma más arriba esa mano Dios bendiga esa jovencita arriba esa mano arriba esa mano estoy por terminar hacer el conteo puede ser que ahí haya otra alma puede ser que ahí haya otra alma vamos iglesia arriba esa mano en señal de victoria voy a dar por última vez los teléfonos 2100 4064 2100 4066 2221 4000 aquí está la persona número 25 Amilcar Salazar desde Apopa está arreglando cuentas con Dios levante la mano porque hay otra familia más que debe de arreglar cuentas con Dios hay otra familia hay una familia que nos está sintonizando debe de arreglar cuentas con Dios en esta hora vamos iglesia 10 9 sigue hablando sigue invitando 8 que esto quedará anotado tuviste la oportunidad y no quisiste hacerlo tuviste la oportunidad y te vi pasar al altar 7 6 Adilson Vázquez de Soyapango que está la persona número 26 6 5 4 se acaba se acaba este llamado 3 2 1 amén gloria a Dios 26 almas 23 almas a la distancia paraguay colombia eeuu unidos de 4 5 5 reportándose esta noche para salvación yo sentía que había una familia que había que había alguien que había alguien más Boris Quiñones de Estados Unidos persona número 27 Isaac Jiménez persona número 28 28 28 esta es su garantía de salvación también así que ustedes que han pasado cierren sus ojos y levanten su mano bien arriba y repitan esta oración conmigo repitan esta oración conmigo Jorge Montoya arreglando cuentas con Dios cuántos serían con eso 29 repitan esta oración conmigo Señor Jesús en esta noche te confieso públicamente como Señor y Salvador creo que tú eres Dios perdona mis pecados límpiame con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida gracias Señor por salvarme amén bajen su mano hoy toda la iglesia que hemos orado para que ellos pasaran y los demás llamaran vamos a orar para que el Señor le fortalezca y con esta oración vamos a dar dos golpes vamos a presentar estas almas de diferentes países que se han reportado y vamos a orar por los que están estorbados de salud también porque en el evangelio estamos completos la sangre de Cristo limpia el pecado y sus llagas nos sanan de toda enfermedad así es que cuando yo cuente tres quiero que todo el ejército levante su voz porque vamos a presentar como testigos estas almas 29 almas que hoy se rinden al Señor y vamos a reprender también todo espíritu de enfermedad uno dos tres padre que estás en el cielo me uno con este pueblo Señor amado te presento estas 29 almas la familia hay una familia aquí Dios mío gracias cinco personas de la familia Renderos cinco personas 34 con esta familia ellos se están sintonizando por la televisión alabe a Dios levante esa oración de poder son 34 almas pero aquí está la persona número 35 de Paraguay Leticia arreglando cuentas con Dios está la persona número 36 Vicky está arreglando cuentas con Dios 36 almas alabe a Dios la iglesia presentamos estas almas 36 almas 33 almas a la distancia Paraguay Colombia Estados Unidos El Salvador Ecuador Aleluya cinco países representados y tres almas aquí en el altar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios los reclamo hasta el día del rapto sellalos como propiedad privada de Cristo con tu glorioso Espíritu Santo gracias por haberle dado la oportunidad y ellos la han aprovechado en Samajalaya todo espíritu inmundo que se resista a soltarlo sea quemado por el poder de la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret para gloria tuya sea hecho en el nombre de Jesús llega hasta Ecuador llega hasta Paraguay llega a Estados Unidos llega a Colombia a nuestro terruño salvadoreño los países de donde sean Señor identificado arreglando cuentas contigo llega con poder a ese lugar llega con poder a ese lugar la persona número 37 o que es esto 37 almas gloria a Dios 37 almas gracias por la salvación gracias por esta oportunidad gracias por la radio la televisión por donde han salido esta predica por este pueblo congregado acuérdate de este pueblo también acuérdate de los que están aquí están estorbados de salud acuérdate Señor visítalo yo sé que hay fiesta en el cielo son 37 almas esta noche el cielo está de fiesta Dios mío haga memoria también de su pueblo aquellos que han venido estorbados de salud por el poder de la llaga de Cristo por el poder de la llaga de Cristo alabado sea la gloria del Señor Sergio Hernández y Norma Flores aleluya 38 almas 39 almas siga orando la iglesia que mientras intercedemos las almas se siguen salvando 39 almas esta noche hay poder hay poder hay poder hay poder hay poder hay poder hay sanidad ahora por las llagas de Cristo hay sanidad hay sanidad ahora por las llagas de Cristo hay sanidad cuando yo diga conforme a tu fe levanta tu mano y da tu mejor grito de alabanza esta noche porque para el que cree todo es posible ahora mismo no importa como se llame esa enfermedad ni cuanto tiempo tenga de tenerla ni lo que haya dicho el médico de negativo conforme a tu fe así se ha hecho para la gloria de Dios alaba la gloria de Dios alaba la gloria de Dios con tus manos y con tu boca alaba la gloria de Dios hay sanidad libre de esos quistes libre de ese problema en tus huesos hay sanidad ahora por el poder de la palabra por la llaga de Cristo para el que cree posible recompensa la fe recompensa la fe de aquel que está creyendo recompensa la fe de aquel que está creyendo cada milagro que obre ese Espíritu Santo es gloria para Jesucristo en el nombre de Jesús gracias Dios mío si has resucitado 39 almas esta noche si lo has hecho a la distancia y aquí cerca esa enfermedad eso no es imposible para ti tú lo haces si quieres puedes hacerlo apelamos tu misericordia que sea hecha tu santa voluntad gracias te damos Jesús amén y amén fuerte ese aplauso otra alma Armando Castro de Nueva York 40 almas 40 almas cuantos alaban la gloria del Señor gloria a Dios bueno ayúdenles a regresar a sus sillas pueden sentarse gloria al nombre del Señor 40 almas vale la pena vale la pena Dios bendiga el esfuerzo de cada uno de ustedes esa inversión ese combustible todo lo que se hizo vale la pena recuerde que la salvación es el milagro más grande que puede recibir la persona yo no sé si trajeron discos muchachos entonces trajimos discos de alabanza el último volumen el 8 nada más y hemos traído un par de predicaciones la predica dos dólares el de música tres dólares creo que ando un par de discos de caricaturas cristianas para sus niños no sé no sé si todo muchachos así es que es una ofrenda que que la utilizamos para lo que es la predica no sé si ya cortaron vamos a entregar los controles ya cortaron no han cortado ya cortaron vamos a entregar los controles de radio y televisión vamos a entregar